Entonces, fue toda una mentira de Ámbar para perjudicar a Nina. Lo que te dije. ¿Ey, te parece que está bien este esmalte o se me corrió un poquito ahí? ¿Por qué? Pero que acabas de escuchar, ¿es verdad? ¿Qué cosa? ¿A vos no te enseñaron que no hay que ir escuchando las conversaciones ajenas? ¿Y a vos nunca te enseñaron que no hay que mentir? No sé de qué hablas. Aleja, a mí no te hagas. ¿Es verdad que Ámbar le dijo a Nina que yo estaba decepcionado? Y el video ese que le mostraron era falso. No, no, no. ¿Viste? Sabía, sabía que Nina no podía ser así. No, no, para, pero por favor, no le digas a Ámbar. O si le decís, no le digas que tendraste por mí. ¿Vos sabías, no? ¿Me hiciste hablar para que él escuchara todo lo de Nina? ¿Qué fue, una trampa entre ustedes dos o algo así? No, no sabía nada. Yo ya no soy como ustedes, ¿sí? Estoy harta de las mentiras de Ámbar. Quiero que me vaya bien sin hacer trampa. Sí, sin amigas también. Quizás prefiere tener amigas de verdad. Sí, y creo que ustedes deberían hacer lo mismo. Bueno, mira, Defi, cuando necesite un consejito te llamo, ¿vale? No, ¿sabes qué? Te lo doy ahora. ¿Por qué no se ocupa de su propia vida en vez de andar molestándola de los demás? Tengo que buscar a Nina urgente. Necesito hablar con ella. Espero que no sea demasiado tarde.